...que no le va a hacer bien a nadie, ni al que pone la guita para movilizarlo... A Patricia le conviene, a Patricia la violencia le conviene porque justifica su sistema de... Vos militares... Su sistema policial, pero... No, pero no se trata de donde milita cada uno, se trata de poder pensar... No, pero por lo que vos me decís, te parece que reprimir... Yo no te defendí a nadie, yo no te defendí a nadie, vos estás tratando de defender a Macri. No, no, no a Macri, a un sistema de vida que me gusta. ¿Ves que me dice como estigmatización? Me dice, vos militares en la izquierda. Sí, porque ya... Me lo dice como forma de estigmatización, y al principio me decía que yo defendía a Cristina. Después... ¿A vos también te pareció eso? O sea, no es defender, si explico, si no tú no tienes que hacerle entender a otra persona, a la otra persona, ¿por qué no debe pensar así? Pero te lo expliqué antes, el sistema de argumentación... Claro. Si vos partís de un prejuicio para hacerme una carátula, para no escuchar los argumentos, y vos querés debatir argumentos... Ella presentó el diálogo, yo no lo presenté, ella me vio, me vio mi rostro, vos lo viste, no es que lo invento, vio mi rostro, yo ni siquiera estaba hablando de política ni de nada, cuando ella empezó... Yo estaba hablando de fumar, estaba un poquito de fumar, nada más. Y ella me sacó el tema político, y empezó a decir, vos no vas a estar de acuerdo conmigo porque defendés a Cristina. Después, cuando escuchó ciertos argumentos, me dijo, vos militares en la izquierda. Y es un desconocimiento político de un montón de cosas pensar la política así. O sea, eso no es pensar la política. Por eso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper cercano. Hay cosas... Yo nunca estuve de acuerdo con la izquierda, en Venezuela. Pero, viendo, en comparación de cómo fue el mandato de Chávez a cómo fue el mandato de Maduro, obviamente yo defiendo el de Chávez. ¿Por qué? Porque no fue tan catastrófico como este que estamos viendo ahora. Pero lo primero que ella me dijo es, viene a tocar una orquesta venezolana con músicos argentinos en TN, en Todo Noticias. Y me dice, tocan en la iglesia de acá. O sea, ya me mete. Al catolicismo, a Todo Noticias. ¿Cuánto querés cargar?